Arquitecto Jesús García Diseño, asesoría, supervisión y construcción Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas Visítanos en Avenida Rafael Cortés Poniente Número 701 Tecali, Herrera, Puebla Síguelo en Instagram como Arquichucho Mayores informes al 224-271-4015 Construyendo un mejor porvenir Radiotepaca.com Arquitecto, ya llegó el pedido de Vixa ¡Todos a trabajar! Construye seguro y fuerte Construye con losas prefabricadas Vixa Nosotros te asesoramos Nos especializamos en la fabricación de viguetas de alta resistencia En peraltes de 8 a 30 centímetros Blog y adoquines La mejor atención y calidad Visítanos en kilómetro 30 Carretera Federal Puebla Tehuacán San José Carpinteros Te atendemos de lunes a viernes De 7.30 am a 5.30 pm Y sábados de 7.30 de la mañana A 2.30 de la tarde Para más información Comunícate al 2231-74-4285 Y 2231-40-2275 Radiotepaca.com Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como Comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armey No lo pienses más y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeca, Puebla De lunes a domingo De 9 am a 8 pm Para más información Comunícate al 2231-13-2237 Ferretería La Victoria Radiotepaca.com Esa automotriz Buenas tardes a todos Queridísimo Acatzingo Nos encontramos en El municipio de Tepeaca Transmitiendo a través de Radiotepaca Acatzingo El programa Acatzingo y su gente Recuerden que Este programa Actualmente Bueno, debido a las elecciones Está tomando un Orden político Vamos a aprovechar este programa Para conocer a los candidatos A diputados federales A diputados locales Aspirantes A presidentes municipales En nuestro municipio de Acatzingo Para saber Sus propuestas Para conocer Sus proyectos Para conocerlos en persona Cada uno de ellos Porque a veces solamente Vemos las bardas pintadas Pero hay muchos Que solamente sabemos De la barda Pero no quién es el dueño De la barda Ni quién es el candidato Entonces Para eso Hemos hecho este programa Para que ustedes Los conozcan Escuchen sus propuestas Sepan de ellos Y al final Ustedes decidan Por quién van a votar Recuerden que en este programa No estamos pintados De ningún color No promovemos A ningún candidato político Este espacio Es para ustedes Es de su gente Y para beneficio De toda nuestra ciudadanía Tanto de nuestro Distrito 7 Que son los municipios Que nos escuchan Como de nuestro municipio De Acatzingo Que es de donde Proviene este programa El día de hoy Tenemos como invitado Al licenciado José Luis César Hernández Candidato Por Movimiento Ciudadano A Diputado Federal Por el Distrito 7 Con cabecera En TPEAK Buenas tardes Licenciado José Luis ¿Cómo estamos? Buenos días Buenas tardes Buenas tardes a ti A tu auditorio Y gracias por la invitación Estamos aquí a la orden Al contrario Qué bueno que nos aceptó La invitación Créame que Estamos empezando Este programa Empezamos el día lunes A tomarlo Y hoy este es Nuestro segundo Nuestro segundo invitado Y pues qué mejor Que recibir a los candidatos A diputados federales Sepamos quiénes son A ver Vamos a hacer Unas preguntitas Licenciado Adelante Julio César ¿Quién es Licenciado José Luis César? José Luis César Es orgullosamente originario Y del cual me siento Muy ufano De haber nacido En Acatzingo Puebla Ahí está toda mi vida Desde que nací Mis abuelos Mis padres Mis bisabuelos Todas las generaciones De la familia Tanto de padre Como de madre Somos orgullosamente Acatzingas Y luego por razones De Bueno Incluso también Nuestros primeros estudios Tanto de primaria Como secundaria Lo realizamos En Acatzingo Orgullosamente Formo parte De la primera generación De la escuela secundaria Carlos Camacho Que fue la primera institución De ese nivel Que se dio en Acatzingo Fuimos siete egresados Y entre ellos Tu servidor Y otro gran amigo Y espero no se vaya A sentir Este Mis demás compañeros Pero cabe la pena Destacarlo Porque Pues incluso Ya se nos adelantó Falleció El doctor Raimundo García García Él formó parte De esta generación Así como otros Otros más Otros siete compañeros más Oriundo de Acatzingo Entonces Toda su vida Toda la vida Solo por razones De estudio Cuando la preparatoria No había Escuelas Cerca de Acatzingo Tuvimos que salir A estudiar A la preparatoria Diurna Benito Juárez 1970 Y hasta También la facultad De Derecho Y Ciencias Sociales De la Universidad Autónoma de Puebla No era benemérita Egresamos De la generación Setenta y tres Setenta y siete Y posteriormente Con gran esfuerzo Realizamos Mi examen profesional En 1978 El título De mi tesis Fue Procedencia del amparo Ante la negativa Del ministerio público Para ejercitar Acción penal Nos adelantamos A los tiempos Hoy Al paso de los años Vemos que ya Esa figura Existe Muy bien Mire Una gran vida De estudios Que también Lo podemos decir Lo tenemos que decir Y que sepan Pocos políticos Termina una carrera Termina una licenciatura Continúan con una maestría Yo sé Sin el ánimo De ofender Que pues Constitucionalmente No prohíben El nivel educativo Pero yo creo Que para tener Los mejores Aspectos La mejor gente Preparada En la cuestión Política Pues debe Estar en el que Tenga la preparación Y afortunadamente Y su carrera De usted Mis padres Mis padres Orgullosos De su origen A nosotros A toda la familia Nosotros fuimos Nosotros fuimos Nueve hermanos Dos desafortunadamente O desgraciadamente Ya se nos adelantaron Pero de los nueve hermanos La raigambre De la familia Siempre fue Un Una Algo que nos inculcaron Tanto mi padre Como mi madre Y es de lo que Nos sentimos orgullosos Por razones de trabajo Tuvimos la necesidad De salir Pero regresamos A A trabajar A realizarnos Ahí también Ahora Les inculco A mis hijos La raigambre Para su pueblo Para su tierra Y el amor Para que aporten ellos Lo que puedan Para mejorar La vida En nuestro Acatzingo Tengo ahí un dato Y saquen ustedes De dudas No somos tan Tan jóvenes Pero también No somos tan grandes Tengo entendido Que usted fue El primer diputado Con el que Se abanderó Acatzingo ¿Es correcto? Hagamos un poco De memoria Cuando su servidor Termina de estudiar La secundaria Se podían contar Los profesionistas Con las Con los dedos De dos manos Y sobraban Y sobraban Entre ellos Había Un médico Dos abogados Si la memoria No falla Alrededor de Cinco sacerdotes Esa era La gente Preparada Que salió De Acatzingo Y Quienes fueron Profesionistas Y ya Posteriormente Tu servidor Y Repito Raimundo García Antonio Antonio Díaz También de Acatzingo Victoriano Sandoval Salimos Salimos A estudiar Y tuvimos La oportunidad De que nos Nos incorporáramos A la preparatoria Benito Juárez Y después A las diferentes Facultades Ramundo Yo En derecho Victoriano Y este Y este Y el otro Amigo Díaz Antonio Díaz En ciencias Químicas Si la memoria No me falla Y ya Posteriormente Se dieron Más Bueno Les voy a contar Una anécdota Porque quizás Muchos conozcan De las personas Que voy a hablar Cuando su servidor Llega a estudiar En la preparatoria De la universidad De Puebla Había Y voy a dar Los nombres Estos eran Los demás Compañeros estudiantes De Acatzingo Los dos Médicos Flores Este Uno Acaba de fallecer Gaudencio Y Luis Flores Los dos hermanos Jiménez Javier Jiménez También ya fallecido Este Ciencias Químicas Y su hermano Que le decimos El Rosso Más me acuerdo Este Y eran Si la Ah Y este Este Mi vecino José Luis Este José Luis Jiménez Y otro Que Este señor También Que vive Atrás del Convento A ver Que si no se ofende Pero así En los pueblos Así nos conocemos Más por apodos Que por nombre Miguel Ángel Ya me acuerdo Miguel Le decían La huesa Esos eran Los que Estudiábamos Y Ah Estas damas María Jiménez Estudiaba Ciencias Químicas También Y otra Que por cierto Es mi parienta De apellido Mendoza Jacqueline Mendoza Entonces Esa era La 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 Generación De estudiantes Y lo Interesante Es que Teníamos que salir A estudiar A las 5 De la mañana Tomar el autobús Para llegar a clase A las 7 De la mañana Como muchos estudiantes Actualmente Muchos lo siguen haciendo Sí Ese es mi origen Y bueno Pues como tú Te darás cuenta Si conocemos Nuestro pueblo Conocemos a nuestra Gente Y como consecuencia Siento que también Interpretamos el sentir De los ciudadanos Tanto de Acatzingo Como de los 10 Municipios que Pertenecen al distrito Federal De Tepeaca Que son Amuzoc Tepatlasco Acajete Desde luego Tepeaca Tecali Santo Tomás Güellotlipan Guapiazla Huizcolotla Los Reyes de Juárez Y Acatzingo Muy bien licenciado Bueno Siguiente pregunta Ya tenemos aquí El acordeón Tengo entendido Bueno Ya vi la playera Ya vimos la publicidad Ya con este No nos podemos censurar Candidato por Movimiento Ciudadano ¿Cómo llega usted Al partido? ¿Cómo llega usted A ser abanderado? ¿Cómo fue el trámite? Vemos que algunos Han padecido en el camino Otros siguen en el camino Sí Fíjate que Muy interesante Tu servidor Ya después de haber Trabajado mucho tiempo Este Fuera de Acatzingo Por necesidades De que la profesión La tenemos que ejercer Fuera de De nuestro municipio Ya prácticamente Ha retirado De la vida política Estaba yo disfrutando Lo sigo haciendo A mis nietos Este Y ahí en Acatzingo Ha sido Una vida Tranquila Normal De estudio De lectura Pero llega Como en la vida Hemos tenido Hemos sido gente Honesta Y honorable Tuvimos muchos amigos Y uno de ellos Este Que estaba militando En Movimiento Ciudadano Me lo encontré en la calle Casualmente en Puebla Oye José Luis Que haces Que haces Y pues ahí Disfrutando la vida Con mis nietos Oye pues te invito A que te incorpores Al partido A Movimiento Ciudadano Este Va a haber elección Esto que te hablo Fue el año pasado Ya estamos en plena pandemia Mayo Abril Y este Y Digo bueno Si tienes interés Pues si tienen interés Pues mi casa está abierta Yo lo espero para platicar Y si efectivamente llegaron Y me hicieron la propuesta De que me incorporara Al partido Este Yo sinceramente No tenía yo Mayor interés Porque Quien Estaba Y participó hace tres años En el proceso político De Acatzingo Fue una de mis hijas Digo mira sinceramente La que tiene mayor interés Es de participar en políticas Es mi hija Pero en fin Dice no Queremos que tú Nos apoyes Aceptes la invitación Para que nos abanderes Sea la diputación Local o federal Y finalmente Decidieron que Podía yo aportar Al partido Este La experiencia De observador Y decidieron Postularme como Diputado federal Muy bien Felicidades Mire De una plática De encontrar amigos De esos amigos Que se recuerdan ¿No? Y recuerdan a uno Y me imagino que su amigo Pues si optó por ustedes Porque lo conoce Porque sabe como es Y vio este una muy buena oportunidad Para el partido Si Sabemos del reto La situación es Este Muy difícil Es una Una campaña Sui generis Toda vez que no puede haber Actos masivos La sana distancia La sanitización Y bueno Pues este Desafortunadamente Hoy Te hablo de hoy A la fecha de hoy Acatzingo Está viviendo Una situación de salud Muy pero muy mal Muy delicada Ah Precisamente el día de ayer Me comentaban Que un conocido Y amigo Amigo no Porque fue conocido Fue compañero En la escuela primaria De la vecina población De Candelaria El día de ayer Falleció Entre otros Y muchas Familiares Este De la familia Enfermos En este momento Entonces de ahí Te repito Es una campaña Sui generis Y bueno Pues llamamos A la reflexión A tu radio Escuchas Que tienes Un buen Número de seguidores En Acatzingo Por la calidad De su programa Porque trata Temas Relativamente Municipales Entonces eso es lo que Nos interesa a la gente Escuchar Cuáles son los problemas De nuestro pueblo Y cuáles sus posibles Soluciones Entonces por eso Este programa Tiene un importante Número de Radio Escuchas Allí en Acatzingo Y en los municipios Que te he comentado Que forman parte Del Distrito Federal Electoral Y vamos por más Esperemos que Poco a poquito Tomamos el programa La semana pasada Y Al semana Bueno día a día Vamos subiendo Bueno Esa es la idea Que día a día Vayamos subiendo más En el programa Para que al final Como le comentaba Aquí es La idea es abrir El espacio Para ustedes Lo tengo que decir También Hay algunas páginas En el municipio Que se están manejando Sin decir nombres Pero Pues estamos viendo Que ya es más De campaña negra Como lo conocemos Políticamente Lamentablemente Que de propuesta ¿No? O sea ya Los memes Burlándose a los candidatos Hablando mal de ellos O sea Yo creo que no va por ahí ¿No? Yo creo que en lugar De denigrar a los candidatos Pues al contrario ¿No? Deberíamos de escucharlos Deberíamos saber Qué pasa con ellos Cuál es su propuesta Y pues al final Cada uno decidirá Licenciado Hablando de Acatzingo Principalmente ¿Cuáles son Sus propuestas Siendo diputado? En Acatzingo Vivimos Problemas Que prácticamente Son los mismos De los municipios De la región Y del estado Y del país ¿Cuáles son los problemas Fundamentales A raíz de la pandemia? Bueno Primero el de salud Primero el problema De salud Apenas empiezan Las vacunas Me acaban de informar Que el día de mañana Empieza la La campaña de vacunación Aquí en San Limpolito Xochiltenango Por cierto Estuve con un amigo En En este Hace unos En la mañana En Santo Tomás Güellotlipan Me dijo que por razones De que no había Infraestructura No pudieron vacunar En Santo Tomás Güellotlipan Y en Amozoc También tuve otra reunión A mediodía Me dijeron que ahí Tampoco han podido Comenzar la campaña De vacunación Entonces es un problema Que debe ser prioritario Prioritario Para todos nosotros Primero bueno Que Que la campaña De vacunación Sea una realidad En nuestro distrito Y en nuestros municipios Y luego bueno A raíz del problema De salud Viene el problema Económico Lo vivimos nosotros Nosotros Somos gente De trabajo Vivimos con el fruto De nuestro De nuestro trabajo De nuestros negocios Y ha sido un año Completamente Fuera de lo normal No hay movimiento Económico Y bueno Pues eso Trae serias preocupaciones A la gente Que muchas de las veces No tiene ni para comer Entonces ese debe ser Un Otro foco de atención Que hay que atender Hay que reactivar La economía De nuestros municipios Concretamente De Acatzingo De Tepeaca De todos los municipios Como Pues este Buscando Que ya se abran Los espacios Para el Para el comercio Para que los productores Lleguen a vender Sus productos A las plazas De Acatzingo De Tepeaca De Huiz Colotla Eso le dará Un respiro A las familias Que en este momento Sufren De los problemas Económicos Y luego también Otro asunto Serio Que Verdaderamente Pocos O nadie Quiere tocar El asunto De seguridad Terriblemente Estamos atravesando Por una Crisis De seguridad Que Pocos Pocos Se animan Quieren entrar Al bulto Pero hay que hacerlo Tu servidor Y seguramente Tu también Todavía Formamos una generación Dicen mis hijos Papá Nosotros íbamos A la escuela Y no nos llevaban No nos acompañaban Nosotros salíamos A jugar a la calle Al parque Hoy desafortunadamente Hoy en estos momentos Eso no puede ser Y luego ya Los pueblos fantasmas Después de las nueve De la noche Ya no hay gente Circulando ¿Por qué? Pues por lo mismo Del problema de inseguridad Creo que es algo Que debe de tocarse Seguramente No seguramente Debe haber una Coordinación estrecha Municipio Gobierno del Estado Y Federación Si no hay esta Coordinación Viviremos Empeorará Más bien La crisis De seguridad Que vivimos Otro asunto También Que Nos Lastima El asunto Del servicio Del agua potable Es verdaderamente Patético Hay casas En las que llevan Meses Incluso Que no tienen El servicio Años Podría decirle Bueno Si en algunas áreas Efectivamente Años Y bueno Pues eso tiene que Remediarse Porque Todo podemos hacer Pero si no tenemos El líquido vital Que es el agua Pues sencillamente No puede haber vida No podemos hacer vida Yo creo Yo creo que Yo creo que Esos son Fundamentalmente Los asuntos Que hay que tratar Y luego Bueno Pues ya vendrá A salir También otro Otro Muy importante El área Educativa A raíz De la pandemia Pues ahora También ya pusieron A estudiar A los padres Tienen que hacer La tarea Con los hijos Y desafortunadamente Ahora creo Que ya Ha mejorado El servicio Pero en un principio Se saturaba El internet Y no había posibilidades De conectarse Creo que son áreas Que hay que atender Y que Debe dársele prioridad Para que las futuras Generaciones Se preparen Y tengan Una oportunidad De realizar De avanzar En su vida particular Licenciado Ya inició su recorrido Por todos los municipios Que le corresponden Bueno Que con la pandemia Es difícil Es difícil Hemos entrado A visitas Prácticamente Domiciliarios Ahí juntamos A dos, tres familias Y platicamos Con ellos Aunque es una formalidad Tu servidor No es presunción Pero las cosas Hay que decirles Como son Yo conozco Perfectamente Los problemas De cada municipio ¿Por qué? Porque tenemos amistades Vamos a los municipios Y yo no necesito Andarme sacando Una foto Con el ancianito Una foto Con el dueño De la tienda Con los niños Con la tamalera Con la tamalera Con el carnicero Eso verdaderamente Ya a la gente La tiene hastiada Bueno Cada quien Tiene Como dice el dicho Cada quien Tiene una manera De matar Las pulgas Pero yo creo Que debemos Ya ir A lo trascendente A lo serio Correctamente Correctamente Lo has comentado Tú Hoy vemos Las redes Como algún Compañero Candidato Y no No tengo empacho En decirlo Suben alguna Comunicación Hombre Y les dan Unas Unas tundas Denigrantes Descalificando Incluso Metiéndose Hasta con la familia Creo que eso No debe ser La manera De hacer política La manera De hacer política Es propuesta Bueno No estoy de acuerdo Con tu propuesta Pero mira Porque yo tengo otra mejor Que es esta Es como debemos De enriquecer La vida política De los municipios Del distrito Del estado Y del país Hoy estamos viendo En el país Ya termino De ejemplificar Lo de las campañas negras Como Hay una confrontación A nivel Nacional Presidente Con el INE La Cámara De Diputados Bueno Los líderes De las cámaras De diputados Senadores Con otras instituciones Creo que eso No es la manera Para abonar A que salgamos adelante Solo les recuerdo La historia lo dice Cuando hemos estado Divididos Hemos perdido Incluso Hasta territorio Del país Entonces Hay que Hay que cambiar De tú Vamos a las propuestas Lo que tú propones No me parece correcto Yo te propongo esto Porque considero Que es mejor Y bueno Ya con un diálogo Tratar de llegar A un entendimiento Para que los problemas De nuestros municipios Se vayan resolviendo Es que es la de ahí ¿No? Yo le comentaba Desde el principio Y desde el principio Del programa Hacer propuesta Ya si traen algo Detrás Intereses De otros Y desgraciadamente Mire Esto Las redes sociales Bueno nosotros Estamos emitiendo A través de una red social Pero crear un perfil Falso Es tan fácil Como que yo Ahorita me subo Pongo un correo Escribo un nombre Con X Y me dedico a atacar A todos los candidatos ¿No? Pero Eso no debe de ser O sea las cosas Como son De frente Sin denigrar Con respeto Y vuelvo a repetir Hay candidatos Que le están dando duro O también le invierten También somos honestos Hay candidatos Que le invierten A ¿Sabes qué? Créame 20-30 perfiles falsos Y Inflame a mí Que yo soy el bueno O dan en la torre Los demás ¿No? Y no debe ser así Me parece muy muy bien A usted lo que está haciendo Sea una campaña De propuesta No de De fotografía No de descalificaciones Descalificaciones Si pues este Yo creo que eso Debe valorar La ciudadanía Debemos valorar Todos nosotros Como ciudadanos Que empeñados En llevar una vida tranquila ¿Qué es lo que queremos? Pues vivir en paz Llegar a nuestra casa Ver a la familia Disfrutar a la familia Salir a la calle Con los amigos Y todos en paz A que estemos en confrontación En pleitos Que eso no nos lleva a nada Y cada día Nos va Separando más Yo creo que Esa debe ser La mecánica De toda la ciudadanía Y bueno Efectivamente Valorar A ver Que propone Movimiento Ciudadano Estamos ya Ya hice una propuesta clara Que proponen Los compañeros de enfrente De los partidos De los diferentes colores Y sobre eso nos vamos Y finalmente Lo que queremos es Aportar Tu radio escucha Seguramente tendrán presente Porque Bueno La administración Municipal De unos años A la fecha Se ha vuelto Una fuente De riqueza Y el pleito Es porque Van A ver A quien le toca Van a ver Que les toca Y bueno Pues yo como diputado Me comprometo Públicamente Y ya va a quedar Registrado Porque finalmente Veo que estás grabando Y muchos no están grabando A transparentar La administración Los dineros En el municipio Que haya transparencia Y nada Y nada de que Inflen cuentas Metan Facturas falsas Bueno En fin Y obras de mala calidad Eso es lo que El pan nuestro De cada día En los diferentes municipios Ese es un compromiso Que yo asumo Desde este momento Y bueno Pues ya la gente Sabrá Sabiamente decidir Si es una propuesta Congruente Si es una propuesta Que vale la pena Pues entonces El día de la votación Esperamos que nos Refrenden su confianza Para ser vigilantes De que La administración Pública Sea público Pero el dinero Para el público No para privados Muy buena propuesta Creemos Bueno La hemos visto No han dado Cuentas claras Algunos Presidentes Salen Y Pues básicamente No cuadra No cuadran Las cuentas Perdón que te interrumpa No Pero tengo un amigo Que decía Lo primero que hace Un presidente Cuando llega A tomar posición Un presidente Municipal Es cambiar De camionetas Se compra Su suburban Y de mujer No Algunos esperan Hasta que acaben Los tres años Bueno Esa es La propuesta Otra de las propuestas Desde luego Traer Recursos Al sector agropecuario Que solo En los discursos Escuchamos Escuchamos Campañas La vida La vida Me dio La oportunidad Y por eso Hablo Expreso En primera persona Primero En mis mocedades En el gobierno De Guillermo Jiménez Morales Ya tiene algunos Ayeres Fui dirigente De la confederación Nacional Campesina En el estado Y después De ahí Ahí mismo Fui candidato Y diputado Local Con cabecera Antepiaca Y cuál Fue nuestra Nuestra lucha Pues que llegaran Más recursos Al campo Y entonces Había recursos Que desgraciadamente Muchos de estos Recursos Se desviaban Esto es patético Pero hay que decirlo Entonces existía Una figura Una institución Que se encargaba De refaccionar Con dinero A los campesinos Y se llamaba Van Rural Llegó a ser tal El desperdijo Que le decían El bandidal Entonces Bueno Y Ahora Ya no hay Recursos En ¿Cómo se llama? Para el sector agropecuario Les decía Que la vida Fue generosa Y hace tres años Me invitaron A participar En Zagarpa En un programa Que patrocinaba La FAO La FAO Es una institución Mundial Encargada De proveer De verlo Relacionado A los alimentos En el mundo Es un programa Que se llamaba De FAO Zagarpa Ahí Me dieron La encomienda De verificar La aplicación En ese ejercicio Fiscal Puebla Tlaxcala De alrededor De 270 Millones De pesos Y con tristeza Vimos Que en Puebla En tratarse De Puebla No No tenía Recursos El gobierno Del estado No aportaba Recursos Todos los recursos Que se ejercían Eran a través De este programa Recursos federales Entonces Y hoy Vemos ya Si ustedes Quieren darse Una vuelta Ahí a la Secretaría De desarrollo Agropecuario Como se llame Del estado Es un Edificio Fantasma Ya ni gente Hay El presidente El ahora presidente En su campaña López Obrador Dijo que iba a dar Mayor recursos Al campo Bueno Pues entonces Lo que antes Era banrural Se llamó Hasta el sexto año Pasado Financiera Rural Financiera Rural Los fondos Que tenía Ya se los Quitaron Y ahora Los maneja Directamente Presidencia De la república Entonces No puede ser Esto no puede ser Así porque Bueno Vamos a ver Con pena Como dentro De poco Vamos a ser Dependientes Como lo fuimos En su tiempo En la época De la presidencia De Miguel De la Madrid Cuando se abren Las fronteras Inundan Con alimentos Este Chatarras El país La leche Contaminada Se acuerda Que hubo un accidente En Chernobyl Si no La historia Ahí lo dice Se contaminaron Los pastizales De Europa De Holanda De Irlanda Y esa leche La trajo La Conazupo Para distribuirla A la gente Pobre El maíz Entonces No se llamaba Transgénico Le quitaban Lo básico Que es este Lo que trae De nutrimento El maíz Y ya nada más Llegaban A través de barcos De Argentina De Sudáfrica De Estados Unidos Puro cáscara Maíz amarillo El frijol Ni se diga Las damas de casa Decían No el frijol De la Conazupo Hay que dejarlo Un día Para que se cueza Entonces Verdaderamente Con la apertura Por el Por la entrada De México A la OCDE La Organización Mundial De Comercio Se vio obligada A abrir Sus fronteras Nos inundaron Con trenes Repletos De Pollo De cerdo De carne De pollo Carne De cerdo Y que pasó De leche Pues que nuestros Productores Quebraron Vinieron Ya no tuvieron Recursos Ya no había Modo de comercializar Sus productos Pues Pues lo empobrecieron Se empobrecieron Hoy estamos viendo Los resultados Empiezan A emerger A través De De la Agricultura De De Intensiva De los Invernaderos Y Y bueno Pues cuando empieza A la comercialización Positiva Para el país Estados Unidos Que es nuestro Principal Consumidor Cierra sus fronteras Argumentando Cuestiones sanitarias Y ya no dejan pasar El tomate Dejan pasar Para la Costa Este Del Pacífico De Mazatlán El camarón Y bueno Pues nos la pasamos Sufriendo Yo creo que Y aquí hago un llamado También a todos nosotros A que consumamos Lo que producimos A que consumamos A la señora Que vende la verdura En la esquina En el mercado Que sabemos que viene De su predio Que está En el pueblo vecino Consumamosle a ella Consumamos la carne También De Sabemos nosotros Porque somos de pueblo Quien vende De donde proceden Los productos Es la única manera De ayudarnos Y de generar Mayor movimiento Para que haya Mayores recursos Económicos En el campo Muy buen proyecto Licenciado Última Pregunta Ya Terminamos Con usted Hay acercamiento Con el candidato Municipal Por movimiento Ciudadano En Acatzingo ¿Por qué le pregunto esto? Porque todavía No hemos visto Un abanderado Tal cual por el partido Había tres candidatos Todavía no se ha destapado No sabemos Si sigue el proceso Pero aún en Acatzingo No tengo No tengo el comunicado Más de gobierno Con delicioso Son los partidos Son los partidos que estaban pendientes Pero Movimiento Ciudadano Todavía está Sí, no han definido Oficialmente Y aquí se los digo Públicamente Hasta el día de ayer Que me comuniqué No hay oficialmente Candidato Cuando menos a mí Como candidato A diputado federal No me han informado Y aprovecho Julio César Y ya para despedirme Porque Tu programa Es muy rico Y muy variado Seguramente pasarás A otro A otro segmento Quiero decirles A mis paisanos Que José Luis Esati Se siente orgulloso De ser Acatzinga Se siente ser orgulloso De formar parte De la De la raza popoloca Que llega Hasta nuestro pueblo Y que ahí En lo que ahora Conocemos como Los Teteles Ahí se desarrollaban Las guerras floridas Entre Entre aztecas Y tlaxcaltecas Para de ahí Llevar a las gentes A los sacrificios Y que yo Ahí vivo Seguiré viviendo Mis negocios Están ahí Los de mis hijos También Y que pase Una vez pasado Este proceso Si obtenemos La confianza De la gente Estaremos En la En la En la función Pero no No me desaben No saldré De Acatzingo Y permaneceré Ahí viviendo Hasta los últimos Días de mi vida Eso es lo que yo Si les puedo garantizar Y con eso Espero que Que todos Sintamos El amor Y la regambre Por nuestro pueblo Y por nuestro origen Y destino Claro que silenciado Pues mire Dos cosas La primera El programa está abierto Para usted Muchas gracias Se guste Acá lo esperamos Como les comentaba El espacio está abierto A todos los candidatos Diputados locales Diputados federales Diputados municipales Que estén inversos En las votaciones Propiamente de Acatzingo Claramente se los comenté La vez pasada Este La semana El lunes Un candidato Le dijimos Que estaba expuesto A un debate ¿Usted también le entra A la licenciada? Por supuesto Por supuesto Nosotros no le reímos A la A las propuestas Vamos a hacer El contraste De propuestas Si Con mucho gusto Desde este momento Les digo Que con mucho gusto Y concibilidad Que no piense Que vamos a llegar aquí Y como a lo mejor Nos sentimos débiles Vamos a injuriar Vamos a difamar No, vamos a contrastar Propuestas Para que los ciudadanos Sepan A qué A tenerse El día que emitan su voto Perfecto Pues nos vamos a comerciales Esto es Acatzingo Y su gente Opciones Empresariales Ramírez y Asociados Servicios en Contabilidad General Y Asesoría Fiscal Actualización de Contabilidad Para Personas Físicas Y Personas Morales Gestorías de Créditos Para Empresas Personas Físicas Y Morales De un millón de pesos En adelante Con garantía Horarios de atención De 10 de la mañana A 8 de la noche De lunes a viernes Comunícate con nosotros Al 2223-8043-63 Opciones Empresariales Ramírez y Asociados Radiotepeaca.com Mayoreo Papelero Artículos escolares Al mejor precio En marcas como Paper Mate Norma Bitson Pinto Pelican Azor Maypet Baco Casio Mayoreo Y Menudeo Visítanos en Avenida Hidalgo Número 109 Junto a Mueblería La Flor En Tepeaca Mayoreo Papelero Mayoreo Papelero Radiotepeaca.com Temporada de mariscos Para esta cuaresma Vívela con nosotros En Las Palmas Coffee Snack Bar Y La Terraza Fusión y Cuisine Que tiene para ti Y todos los tuyos Super promoción En apoyo a tu economía Consomé de mariscos De cortesía Más mojarra Más mojarra de buen tamaño Acompañada de ensalada de temporada Y arroz casero A solo cien pesitos Cerveza al dos por uno Además de un extenso surtido En cocina de mar Cortes de carnes Snacks Coctelería Y más Visítanos en nuestras redes sociales Y entérate de nuestras promociones Para que disfrutes De ellas Las Palmas Te espera A dos cuadras Del centro de Coapiaxtla La terraza En carretera Coapiaxtla-Catzingo A ochocientos metros Llámanos Tenemos servicio a domicilio Reserva al Dos cuarenta y nueve Ciento trece Ochenta y seis Sesenta y siete Aceptamos todas las tarjetas De crédito y débito Contamos con protocolo De mesa segura La cuaresma dos mil veintiuno Se vive y se goza En Las Palmas Coffee Snack Bar Y La Terraza Fusión y Cuisine Hace calor Con tu cuerpo Baja tu sudor Vino Express Vino Express El mejor surtido Calidad y precio En vinos y licores Como Tequila Whisky Ron Brandy Vodka Ginebra Mezcal Estamos ubicados En Privada 6 Norte Número ciento dos Barrio Santa Cruz Temilco En Tepeaca Pedidos Al veintidós Treinta y uno Cero cinco Cero uno veintiocho Envíos sin costo Solo en Vino Express Los más rápidos Los más rápidos Radiotpaka punto com Buenas tardes nuevamente Seguimos aquí en su programa Catzingo y su gente Recuerde que Nos transmitimos los días Lunes y jueves A través de la página de Facebook Radiotpaka Y a través de la ochenta y nueve Punto nueve De FM De Estación Perdón Me trabo A través de la ochenta y nueve Punto nueve FM Recuerden que este programa Ha tomado unos cintos políticos Les agradecemos a todos aquellos Que nos están siguiendo A través de las redes sociales A todos aquellos Que nos están escuchando A través de la radio Tienen alguna duda Tienen alguna pregunta Mándenos acá Sus comentarios Y acá serán bienvenidos Ahorita vamos a terminar Nos quedamos con unos pocos minutos Del programa Vamos a seguir viendo Cómo se van dando las cosas En Catzingo Ayer El día de ayer Hubo una entrevista A través de la página Compañera de Tú eliges a Catzingo Que fue una entrevista Que se le hizo Al próximo candidato A presidente municipal Licenciado Eliseo Zahías Jaén En la cual se aclararon Diferentes detalles De la vida política Cómo inició El proceso político De cómo llegó a ser presidente Las causas Por las cuales Él se tuvo que retirar Del cargo Y los proyectos Que trae ahorita En esta elección Entonces Vamos a retomar esto Creo que es importante Porque pues sí Por lo que vimos Sí tuvo un buen alcance Hubo muchas preguntas Hubo muchos comentarios Y pues vamos a darle Un espacio para platicar Qué fue lo que se Entonces Recuerden acá Mi compañera Charo Martínez También en el municipio De Catzingo Nos va a dar las breves Un pequeño resumen De qué fue lo que pasó Charo pues platícanos Ok Muchas gracias Buenas tardes Antes que nada Todo nuestro auditorio Pues sí El día de ayer En la noche Escuchamos la entrevista Que le hicieron A Eliseo Zahías Jaén El cual nos Este impresionó mucho Su trayectoria Dentro del partido del PAN Veintiocho años Que estuvo afiliado Veintiocho años Imagínense Bueno Este También nos comentó Escuchamos que fue El diputado más joven A los veintiún años Él fue el diputado más joven En el dos mil diez Fue el candidato Este Por compromiso por Puebla Que se lo Que lo ganó Con la primera votación Histórica De nueve mil cien votos Y pues en sus primeros En su primera semana De trabajo Ya como presidente Municipal De Acatzingo Él dio Quince unidades Para seguridad Pública De las cuales En la primera semana Dio cuatro Unidades Totalmente equipadas Y a los ocho días Vio las otras Once unidades Dejó en claro También Esto que Que desafortunadamente Lo sacaron del cargo Y él En su entrevista Dejó claro Que estuvo Sin responsabilidad Directa Julio Tú también La escuchaste ¿Qué nos puedes comentar? Bueno Su carrera política Se ha Tras Ustedes Bueno A través de diferentes Entrevistas Nos hemos enterado Que él Fue abanderado Por Por el PAN Durante Bueno no abanderado Si no está afiliado Actualmente Por el PAN Y fue una afiliación Durante veintiocho años Que él ha trabajado Por el PAN Fue candidato a diputado Como ya lo escuchamos El candidato más joven Veintiún años de edad Que es lo que marca La edad Para tomar este cargo Y Llegó a la presidencia municipal Sus primeros cien días Bastantes trabajos Habló De calles Que se hicieron Habló De Las patrullas Que se compraron Y también Se tuvo que hablar De lo que Empañó En ese entonces Su cargo Era presidente municipal Dejó muy claro Y lo manejó Que fue Realmente Intereses Más altos Lo que provocó Que a él Lo destituyeran Del cargo Él todo el tiempo Estuvo manejando Que no tuvo Dirían Como dirían En el pueblo La más mínima vela En el entierro Pero Sin embargo Los intereses Partidistas Los intereses De ese entonces Fue lo que Orilló A que él Llevara un proceso Incluso comentó Que la persona Que cuando él Salió Exonerado De esta cuestión La persona Que falleció La persona Él quería regresar Al cargo Y bajo la amenaza De que si regresas Vas para La cárcel Otra vez regresas A la cárcel Y también lo comentó Quien en ese entonces Lo amenazó Actualmente Está preso Está bajo Un proceso Penal Y pues miren También lo dijo La vida es una rueda De la fortuna A veces estás arriba Estás abajo Creo que se aclararon Muchas cosas Creo que también Faltaron muchas cosas Que decirse Pero al final Esta fue La aclaración Que nos dio El candidato Eliseo A muchos Que estábamos Viendo el programa Me incluyo Estamos viendo el programa Ayer Para ver que Podíamos tomar Para el día de hoy Y pues fue esta cuestión Que fueron intereses Políticos Realmente Por los cuales A él Lo obligan A retirarlo del cargo Lo señalan Directamente Como cómplice Al final Cada quien sabe Cómo hicieron las cosas Ya tuvimos la explicación De la familia En su momento Ahora se dio La explicación De Eliseo Y pues ya el tiempo Lo juzgarán Ya la misma gente Sabrá con qué versión Se queda Y decidirá En su momento Quién es el candidato Que abanderará En su momento La presidencia Del municipio de Acatzingo ¿Qué más aportaciones Hubo a esa entrevista? Pues eso fue Básicamente Lo principal Julio Pues Llevaremos Llevaremos el seguimiento No solamente de él Sino de Los demás candidatos Que están contendiendo Para la presidencia municipal Y pues ahí estamos Este espacio es libre Para todos los candidatos Que quieran venir A dar Y dar a conocer Sus propuestas Y pues bienvenidos Sean todos Otra cosa que quiero abordar De la entrevista Y no solo la de él Lo comenté hace rato Aquí con Con el diputado Que estuvo con nosotros Licenciado Perdón José Luis José Luis José Luis José Luis José Luis También lo comentaba Realmente Y dirían Como ciudadano Hago la siguiente propuesta A los candidatos En general De todos los partidos Que mal se ven Con los comentarios Ofensivos Yo entiendo Los comentarios de apoyo ¿No? Porque salieron Vamos con fulano Vamos con merengano Merengano es la mejor opción Este Fulano Este Vamos contigo Eso es aceptable Porque estás Demostrando por quién vas Pero ya las ofensas Groserías Porque pues también No hubo groserías ahí Pues yo creo que no se vale ¿No? Y desgraciadamente Mucho de eso Digo Son redes sociales Todo se vale en esta vida Y más si es en asunto político Pero pues yo creo que Salgamos de la política De pueblito Yo digo con todo respeto A los candidatos Salgámonos Quitémonos a cachingo Esa idea De la política De pueblito En la cual Con despensa Con despensas Y ofensas Llegamos a un cargo No Metámonos ya en la idea De una campaña De propuesta Una campaña Donde se escuche Al candidato A las candidatas Porque también hay candidatas Por el municipio Y No Yo creo que Para poder elegir La mejor opción Y conocerlos Imagínense Yo no conozco a la persona Y ya me está convenciendo En la entrevista Y ahí le empiezan a poner ¿Cuánto te robaste? Y recuerda El camión que traes Y la camioneta Que estrenaste Y la empresa que tienes Y bueno Ya como que entra La incertidumbre ¿No? Y siquiera Ocuparan esas palabras Pero Vuelvo a repetir Y sin ánimo de ofender A nadie Es una recomendación Porque también hay posibilidad Pues si no quieres ver No lo veas No lo escuches O sea no No para ir la cosa Gracias a Dios Nosotros hasta ahorita Pues arrancamos el día lunes Ni un solo comentario ofensivo Ahorita tampoco No se ha dado Y pues La idea es seguir en este trabajo ¿No? También Ahí la recomendación A lo que llevan Una cosa es Proponer Otra cosa es Ofender Y otra cosa De plano ya querer Reventar a través de esto Yo insisto La gente al final Juzgará A quien apoya Pero sí Recomendación Para todos Sin el ánimo de ofender Candidatos Hagan una campaña De propuesta No una campaña Negra De desprestigio Miren pasa esto Si empiezan a ofender A fulano Haz cuenta que Yo voy consultando Y ese mismo que puso Yo soy consultando Tres, cuatro comentarios Abajos Oye tú Puntos suspensivos ¿Cómo te atreves a decir eso? Ah bueno Ah que bonita gente Trae el candidato No mira Quedas a entender Que tu misma gente Es la que te está defendiendo Y estás dando la indicación De que ofenda a los demás Y la gente se da cuenta Hay que criticar Hay que observar Veamos El próximo lunes Nos invitamos Nos veremos Aún no Tenemos A ciencia cierta A quien vamos a invitar Ya tuvimos a dos diputados federales Arrancamos bien este programa La otra semana Quiero hacer la propuesta Vamos a checarlo Vamos a invitar Aquellos que se quedaron En el camino De la contienda Y si llega un diputado local Si llega algún diputado federal Bienvenido Este es su programa Para eso estamos Muchas gracias a todos Charito Charito Algo con lo que te quieras despedir Al contrario Seguirlos invitando Para que nos sigan escuchando Sigan mandando Y compartiendo Este programa Que pues es para todos Y para que conozcamos Las propuestas De nuestros candidatos Muchas gracias Bonita tarde Muchas gracias a todos Hasta luego Buen fin de semana Buen fin de semana AudioJungle 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 AudioJungle